A los mandos se les ha dado seguridad, en ocasiones habrá que intensificar esta presencia y esta seguridad, pero la indicación es que a todos los mandos se les brinde esta seguridad, a los comandantes se les brinde la seguridad. Y estamos revisando las periciales de balística, nos parece que las periciales de balística y otras periciales nos habrán de confirmar línea de investigación, porque las armas no se utilizan para un homicidio, normalmente se utilizan para muchos, entonces tenemos que vincular cuáles son las armas utilizadas y vincularlas eventualmente a otros eventos.